Música Estamos intentando de llamar ¿Cómo me fijó? ¡Opa! ¡Qué bonito! 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 ¡Bajá la cámara ahí también! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Chao! ¡No de nada! ¡Envenen a ver! ¡Chao! 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 Esta es muy rarísima Oh, y yo creo que esta es muy interesante Si, esta es muy interesante Mira que hay gente Mira que hay gente Mira que hay gente Si 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 ¿Quién no filma eso? Que no se leerstan Quien es que tiene el telefono que filmas? No Claro, ¿que no se? Si Ya se casaron? Si No creo Bueno Si Habe chino ¡Pacha chupi acá! Qué bueno, vestíen todos ahí ¡Lindos! ¡Lindos los dos! A ver Ney, empujar que acá no falta Acá hay mucho chupi ¡Lindos los dos! No se mames ¿Te casaste ya o todavía no? No, todavía no, tuve tiempo de arrepentirme Tengo un par de patrulleros Controlando que no entra ninguna a decir que se oponen Esta es la tía de Kate ¡Hola tía! Te voy a presentar a los suegros ¡Muy bien, muy bien! Tranquilo ¡Muy bien! El papá de Katey ¡Hola! Y la mamá de Katey ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿La mamá? ¿Cuál es tu mamá? ¡La mamá! ¿Es tu mamá? ¡No, no, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Lolo! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Hello, papá! Y yo, papá! ¡Hello, papá! ¡Oh, I'll dress up first! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡My grandfather! ¡No, papá! ¡My brother's dad! ¡Oh, my! This is just crazy. My cousin's girlfriend. Oh, wait. Jan's family that's all on FaceTime also. Ok, so when we get upstairs we'll get back to... No, 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 no. She's the one who's going to marry us. Oh, that's a nice little girl. We'll get back to you. We'll get back to you next time. We'll get back to you next time. We'll get back to you next time. Go, 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 go! You won't get back to you. Where are you guys? Where are you guys? What's going on? How are you guys? What? What's going on? Ustedes llegarán a una edad avanzada, junto a las mujeres y los jóvenes, mirando a través de sus ojos y sus corazones. Antes de que comiencen a este viaje, tomemos un momento para reflexionar a este grado regadero del amor. El Chambi toma esta mitad de café para hacer su posa legal, para tener que sustentar las partidas que vivían en el ámbito y las ruedas con las malas, con la riqueza o pobreza, con la humanidad y con la salud. Para amarlas, ser las primeras y la más de los padres. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Alguien? Sí. Nos llamamos a ver como estamos en el restaurante. Ok, dale. Chau, chau. Tremendo aguante, eh, se pasaron. Ah, que haces. Oh, que haces. Aplausos. 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 Gracias, chau, chau.